No soy foto, man No soy foto, man ¡Bien, video! Pero aquí no es bueno, man Oh, Dios Tengo una chica que me gusta, que me encanta que me atrapa, me fascina, porque es una vampireza Tengo una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa me fascina, porque es una vampireza y que me para hasta la respiración No me toca, me acaricia o me besa y que me para hasta la respiración cuando me toca, me acaricia o me besa Tengo una chica que me sube, que me baja y que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Tengo una chica que me sube y que me baja y que me aloca el corazón We're the best, man